Y amigos, la verdad es que hay que conocer más profundamente las habilidades de un Canek que cada día nos demuestra su solidez, su consolidación en la historia de la lucha libre mexicana. André el Gigante, vean ustedes la, pues tan gigante que se ve frente a un blanco escorpio que como decía el ruedo se ve, es poderoso, este luchador muy bien formado, moreno él, pero vean ustedes, es una manera de lastimar clásica de André el Gigante de Jean Ferré a base de unos tirantes de cabezazos a la espalda que la verdad le ha de doler a pesar de que está muy bien empacado este Black Scorpio, duelen en serio porque son golpes como si usted les pegara a alguien con un bat o con una piedra, la habilidad de Black Scorpio para tirar unas pataditas, no pataditas, patadones porque le dolieron a este gigantón que ahora se está balanceando, doble cabezazo, qué difícil es tirar a André el Gigante que solamente está a Grogui, bueno, lo medio tumba, pues la verdad, pero cómo tumba a este André el Gigante. Bueno, pues aquí con una doble participación, un lanzamiento como ustedes observan sobre Coquina y creo que el que pues también salió averiado seriamente fue el hawaiano el Coquina, André el Gigante por fin queda ahí amarrado entre las cuerdas y esto lo pueden aprovechar precisamente el bando de los rudos, ya lo están haciendo, ahí Canek llega a golpear a André el Gigante, Villano 3 la tiene muy difícil, André el Gigante está amarrado, no se puede levantar y sobre él también es proyectado el Villano Número 3. Una lucha, como tú decías, estamos en la primera caída que ha sido un poco lenta, con un ritmo semilento, pero es precisamente por las evoluciones y lo que no fue nada lento fue este tremendo golpe que se lleva el Villano Número 3, casi quedó como estampilla y ahora vamos a ver en el vuelo a un Black Scorpio sensacional. Lento, sólido y vean ustedes este mortal que por primera vez vemos en esta lucha, vean el inmortal que se lanza Black Scorpio, vean nada más qué manera extraordinaria y fabulosa. ¡Suscríbete al canal!